Las calles, ya tenemos miedo compañeros, pásame la M, pásame la P, ¿qué dice? ¡Vicileto público! En estos momentos los trabajadores de la Fiscalía de la Nación vienen realizando una movilización por la Panamericana Sur. Ellos han iniciado su recorrido en la Fiscalía de la Avenida Los Maestros, llegaron hasta el puente o hasta el óvalo y luego están regresando nuevamente a su sede fiscal. Es de esta manera que los trabajadores solicitan el incremento del presupuesto para este año, como también que los trabajadores del sector CAS tengan derechos a los beneficios sociales. Vamos a nosotros a conversar con el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía de la Nación. Hoy, su quinto día de huelga, su quinto día de lucha, han decidido recorrer las diferentes calles de Ica. Así es, hoy es nuestro quinto día de lucha. Hemos acordado hoy día de ser más rápido con nuestras medidas de fuerza. Hemos salido hoy día a caminar por la Panamericana Sur para sentir nuestra protesta al gobierno y una vez que nos escuche y que sienta a conversar con los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores de Lima. ¿Ustedes creen que si no realizan este bloqueo de esta vía, no realizan esta caminata, el gobierno no los va a escuchar? Exactamente. Si el gobierno no nos escucha, la próxima semana vamos a tomar medidas más rástricas. Vamos a tomar las Panamericanas para que nos escuche el gobierno. Ahora, ¿se está observando que se han plegado quizás más trabajadores? ¿O es el mismo número que inició el día lunes? No, no, no. Somos a nivel CEDEICA. Son los mismos trabajadores que iniciamos el día lunes 2 de octubre y seguiremos así. Y a esos compañeros amarillos que le hemos invocado el día de ayer, se han plegado hoy día a nuestra huelga. ¡Que suerte nuestra lucha! 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 ¡Que suerte nuestra lucha!